¿Qué es la Armada? Aunque la información que tenemos es que se perdió el rastro la semana pasada por parte de la relación que tenían ellos con la embarcación y los pescadores con la embarcación, la denuncia se hizo el día domingo. Desde ese entonces tomamos conocimiento y dispusimos una serie de recursos marítimos y aéreos. Dentro de los aéreos, la Armada ha trabajado con un helicóptero y ahora suma, a partir de hoy, que está en este momento en diligencia, una avioneta. También señalar que, de acuerdo con lo que mencionó el gobernador Marítimo, se está haciendo un barrido de revisión desde la octava región, Isla Mota aproximadamente, hasta Canal de Chacao. Y concordamos en el trabajo que hicimos con ellos, extendernos más al sur. Temas que van a ser apoyados entonces con la zona de Los Lagos. Además hay privados que se han sumado al apoyo de búsqueda, aquí hay avionetas también del Club Aéreo. Nosotros hemos generado condiciones para aportar combustible a través de la relación con los privados. Nosotros estamos dando todas las facilidades, entregando recursos, acompañando a las familias y vamos a avanzar en ese sentido para poder tener un buen desenlace respecto a esta situación.